No, el Olimpí es lo que está chido. Todo lo demás es lo que... Hoy salimos a jugar a básquet otra vez. Yo llevaba rato queriendo que estos pendejos salieran a jugar a básquet porque... No, sí es cierto, güey. Yo estaba saliendo solo y la neta, está chido y es más cansado, pero es más aburrido, la neta, güey. Entonces yo ya estaba de que ahora le vamos a ver a qué hora, chinga de madre, y hoy salimos. Alguien de este grupo no fue por cierto. Eh, pero yo fui con un psicólogo, así que todo bien, güey. No mames, güey, te pedo tu sesión de tres horas. No, es que me agarré el tráfico viniendo. ¿A qué hora empezaste? Me agarré el tráfico. Como a las cuatro y media. ¿Cuatro y media? Órale, entonces una hora, cinco y media. Nosotros empezamos a las seis. No mames, ¿histe media hora desde cuando había? Porque yo sé dónde queda, güey. No seas media hora ni de toda contó. No, no mames. No, no, de venida con tráfico. Es como una hora veinte, güey. ¿Una hora veinte? Sí. Entonces saliste cinco y media, entonces llegaste como a las seis y media. ¡Wow! Pues te habría llegado treinta minutos tarde, güey. Seis y cincuenta, no seis y media. Seis y cincuenta. Bueno, con la hora y media que dijiste, sí. Pero... Nosotros acabamos de... O sea, llegué. O sea, yo llegué y como a los veinte minutos llegó el Gonzo. Ahí está, güey. Veinte minutos ahí. Güey, los últimos veinte minutos fueron más chidos. Fueron los ocho, sí, hermano. Y andaba en chaclas, hermano. El punto es que yo ya le he dicho a Gonzo de que, güey, vamos a las cinco. Porque a las seis ya empiezan a... O sea, llegan otros güeyes y empiezan a jugar, ¿no? Entonces va a estar ocupada la cancha. Y al Gonzo pues le gusta mucho la... Entonces no, no quiso. Y le dije, bueno, ok. Vamos a las seis. Y estaron los morros jugando básquetbol. Digo, perdón, fútbol. Y nosotros empezamos a... O sea, nosotros siempre empezamos haciendo tiros de... Desde... ¿Cómo se llama esa mamá? Como triples, ¿no? Sí, mon. Y... No sé por qué se juntaron dos morros sin decirle nada. Pero no más... O sea, no fueron como el otro de que, ah, te quito el balón y mira cómo juego yo. No, se quedaron educadamente viéndonos. Sí. Y luego uno le dijo a la mía, ¿me hagas de echar una? Poco sabía yo en ese momento que uno de esos dos me iba a dejar. No, no fue uno de ellos dos. Sí, güey. Sí, 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 sí. Sí, güey, fue uno de ellos dos. El punto de esos... Entonces ya, pues, estaban todos y luego... No me acuerdo ni por qué les dije de que, güey, pues, si quieren, pues, jugamos todos. Pero tenían como 11 años, ¿no? 10, 11 años. No, güey, fácil como... El Johan tenía menos, güey. Cállate. Entonces, eran un chingo de morros. Eran como 10 morros, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Que están jugando fútbol cuando nosotros estamos jugando básquetbol. Y le dijimos, sí, pues, si quieren jugar, le damos y para que todos usemos la cancha. Y éramos Damián, Gonzo y yo contra todos ellos. Pero pendejamente... O sea, dijimos, están jugando fútbol, güey. Por lo mejor no van a saber jugar básquetbol. Pues no saben de básquet, güey. Estaba en corto, güey. Y la neta no sabían. Espérate, pendejo. Dejámoslo terminar. A excepción de uno de ellos. Pero aprendieron en corto. A excepción de dos, tres de ellos y sabían, la neta, ¿no? Pero, o sea, de 10 como 3 sabían. O sea, eran 10 para 3. Sí, sí, sí. Imagínate. Sí, sí, sí. O sea, pero igual todos nos llegaban aquí, ¿no? Sí. Hace cuenta que era el que le llegan al hombro al Gonzo, güey. Así de la noche. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y este... Y... Y cuando eran 10 para 3 les empezamos poniendo una vergüiza. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces, pues, dijimos, ¿qué? Pues, les damos a Damián y ustedes denos a dos cabrones. Sí, sí, sí. Ay, no mames. Si fue muy al azar y les dieron a dos cabronzotes, ¿eh? Nah, no. Pero bueno, yo... No mames, ¿por qué sí? Ellos levantaron la mano, güey. Casi todas las... Estaba de espaldas, güey. Y, de hecho, el Johan iba a estar en nuestro equipo, güey. Sí, es cierto. Pero bueno. Uy, cómo habría cambiado la historia, ¿eh? Empezamos a jugar otra vez, pues. Y uno de esos morros le hace una pintota al Gonzo y el... Y yo me reí a lo pendejo, güey. Me carcajeó, güey. Casi me ríe en el oído, güey. Y se vio muy curioso por el morrido. Oye, ese es el día del pendejo, güey. Ya llegué. Ya llegué acá con el morrillo. Y no, hombre, güey. El morro a... Güey. Y sabes qué, lo poné todo, güey. Yo sabía que iba a cambiar para el otro lado el morro, güey. Sí, güey. Pero mi cuerpo no reaccionaba, ¿sabes? Y bueno. Me hizo unas pintas acá, cabronas. Y aquí el señor Francisco. Mames, me cagué la risa. Carcajeado, güey. Bueno. Continuó el partido. Cinco minutos después el vato viene hacia mí. Y dije, nah, hombre, perro. Ni que fuera el pendejo del gonzo. Y me hace exactamente la misma finta que al gonzo, güey. Pero el mismo. El mismo cabrón. Pero yo me quiero regresar a... O sea, no sé qué pedo, güey. Pero yo me vi en cámara lenta, güey. Ok. Yo estaba aquí, güey. Y el vato ya estaba como por allá. Entonces yo me regresé según yo en corto. Y el vato ya se fue la... Y yo me... ¿Cómo se dice? Me doblé el tobillo bien culero. Y me caí en el piso como medio minuto, güey. Pues sí, güey. Es que se fue en banda, güey. Pero el morro le hizo la... Güey, este güey me dio un 87, güey. El morrito me dio como un 95, güey. Y el morrito le hizo la fuente a las calles. Pero no entiendo, güey. O sea, cómo... O sea, te doblaste. Ajá. Yo no sé... Ajá. Pero te lastimaste. Y lo dije, ah, la verga sobre. O sea, tus pies se quedaron para allá y tu cuerpo para allá. Ajá. Sí, exactamente. Entonces le di como demasiado peso a mi tobillo y vale. Y se dobló y cayó sentado. Y todavía se acostó un rato a reflexionar. Es que fue demasiado humillante, la neta, güey. Fue demasiado humillante. ¿Y pudiste caminar después de eso? No, no. Ya me quedé en la zona de detracción. A que te comience me la pasara y ya no está. No puedo como yo, güey. Ojalá. No, 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 no. Se te quita mamando. Y pues valió bien. Ah, güey. Ojalá hubiera grabado eso, güey. Chale, güey. Me fue super humillante, güey. Fue de que... Y me quedé abajo porque fue como que no mames que un morrito como de 12 años me acaba de hacer esta mierda, güey. Como de no ser. Y ojalá tiene como 8, güey. Sí, güey. Tiene como 8, 9 años. Y ojalá con güey. El David tenía 8 años, güey. ¿Quién? El David. Te preguntó, hijo de jefe. Espérate, güey. Estoy mal y lo pendejo. Otra vez lo volvió a pintar un morro. Lo volvió a pintar un puñetito. Están pendejos, güey. Pero bueno. Hubiera sido divertido que el Jon estuviera ahí, güey. Chale, güey. Si tanto lo fuéramos amigos. Hubiera sido un efecto mariposa, hermano. No hubiera pasado, güey. Lo hubiera pasado a ti, güey. Me hubiera pasado a mí, güey. Hubiera sido más gracioso. El monso me pasó de ver, güey. O sea, como los morros estaban más chiquitos. Un morro intentaba quitarse el gorso. Uy. Nomás levantaba la mano. Uy. Y el morro queriendo se la quitar en el culo. O sea, en el culo el gorso que la levantaba. Y luego ya cuando se la querían pasar, o sea, como yo a un trato así, uno de esos equipos, pues, no sé, no volteó. Ya no le puso atención. Y luego se la quiso pasar. Y le dijo. Y se la aventó, güey. Un pucho abrazo en la cara al morro. El gonzo al niño, güey. Porque se la quiso pasar. Pero se la quería pasar, güey. No quería pegarle. Y luego el mismo morro que me hizo esa finta a mí, güey. Era, o sea, era el líder del equipo, güey. El Damián era un pendejo. Era el director técnico y el mejor jugador, güey. Y luego de repente escuchaba cómo regañaba al Damián. Y le dijo. Ándale, güey. Y luego otra vez que estaba yo, pues, como estaba en la zona de notación, pues, me tocaba ver cuando se regresaban. Y yo decía que, mira, güey, tú córrele y yo te la paso. Bueno, si puedes. Y yo me reí y dije. Y el morro fue. Es que lo veo bien cansado. Le lleva rato, güey. Todo esto el mismo morro, ¿eh? El morrista. La gran personalidad, güey. Es una gran persona. Si tuviera más edad, seguramente. A.O. Kids, hermano. A.O. Kids, güey. Así como Batman. A lo mejor niños para ser todos. Pero como que esos niños les dieron algo, güey. La verdad. Porque no se cansaban, güey. O sea, todavía acabamos. Que tenía como tres años, güey. Que no. Todavía acabamos. Y luego de que. O sea, acabamos el juego. Y los tres de que. Y los morros de que. Que hay un fútbol. Güey, sí. Qué feo con estas generaciones. Ay, güey. Qué difícil. Supongo que Legonzo sí era de morrido, ¿no? O sea, no quiero decir nosotros. Porque no tenemos cara de ser muy deportivos. Ah, también sí, ¿no? Yo creo que todos, la neta. No, güey. Es que esta energía es de morro. O bueno, a lo mejor. Nomás estamos brigados. Sí, yo todo el día salí a jugar, hermano. Yo todo el día salí a jugar. Está bien. Y yo todo el día salí a jugar. Y a pasar a la calle. Y a vender armas. Entiendo. Yo hubiera querido jugar, hermano. Pero estaba defendiendo mi vida. Mañana tienes la oportunidad de conocer a Johan, güey. Sí, güey. Ay, ¿cómo sabes que va a ir, güey? Espero que les vayan bien. ¿No vas a seguir? No, mami. Estoy bien. Hice como 20 minutos desde mi casa para acá, güey. No, mami. Hubieras agarrado un video, hermano. Había mucho tráfico. Yo creo que sí, en Chile, güey.